El Parlamento de Georgia aprobó la controvertida Ley de Influencia Extranjera, una norma que desató multitudinarias protestas y que la Unión Europea ha advertido que socava las aspiraciones del país de integrar el bloque. Los legisladores aprobaron por 84 contra 30 la ley en su tercera lectura en una sesión tensa en la que hubo enfrentamientos entre los parlamentarios oficialistas de Sueño Georgiano y la oposición. Fuera del edificio, los manifestantes continuaron las protestas que se extienden desde hace más de un mes en contra de esta reforma, que sus críticos afirman que es similar a una legislación utilizada en Rusia para controlar a la oposición. Cerca de 2.000 manifestantes, en su mayoría jóvenes, se congregaron frente al Parlamento y entonaron consignas como no a la ley rusa. La ley estipula que las ONGs y organizaciones de prensa, que reciban más del 20% de su financiamiento del exterior, se registrarán como entidades que sirven a los intereses de una potencia extranjera. La presidenta georgiana, pro-europea y enfrentada con el partido de gobierno, prometió que vetará la ley, pero el oficialismo tiene suficientes escaños para anular este procedimiento. Rusia ya le advirtió a Occidente que no se entrometa en Georgia.